Esta vez vamos a verle el lado bueno. La inseguridad siempre es terrible, pero siempre dentro de las cosas difíciles aparece alguien que hace algo bueno. Y en el siguiente reportaje vamos a conocer a Jaime Espinosa. Él es un vecino de San Juan de Miraflores que ante la creciente inseguridad decidió tomar el asunto de alguna manera en sus manos. Pero tomarlo de una forma correcta, no reaccionar con violencia, sino ayudar a la vigilancia de su distrito. ¿Cómo así? Él se dedicaba a poner cámaras de seguridad. Y lo que hizo fue promover que se pusieran más cámaras, que se interconectaran estas cámaras, que se interconectaran también otras que tuviera la gente. Y ha llegado a crear un sistema de más o menos mil cámaras interconectadas que permiten tener una visión, por lo menos, de los crímenes que suceden en ese distrito. Pero no todo es tan fácil en su vida. Veamos el reportaje que ha preparado Salvador Zampeno. Con un celular en la mano, Jaime Espinosa junto a dos vecinos ingresa a su bien montado centro de monitoreo. Desde allí, y a través de cuatro grandes pantallas, puede observar casi todas las calles de San Juan de Miraflores. Gracias a la tecnología, también puede hacer lo mismo desde su celular. Jaime no es dirigente vecinal, político o autoridad. Es un vecino que se dedica a instalar cámaras de videovigilancia y utilizó su oficio para protegerse a sí mismo y a su familia. Los vecinos, o telealarmas, que son activadas por los vecinos que están alrededor del parque. Ellos, ante la inacción de las autoridades, decidieron hacerle frente a la delincuencia que los atormenta a diario y se convirtieron en los ojos del distrito. Casos como estos ocurren a diario en el distrito y todos ellos quedan grabados por 40 días en los tres teras de almacenamiento que poseen estas computadoras. Este es un local, una casa que le hemos alquilado a nosotros ya hace buen tiempo atrás, en la que hemos dedicado justo este pequeño espacio para el tema de la seguridad ciudadana, en el que nos estamos organizando con los vecinos. Como verás, acá contamos con varios equipos, monitores, tenemos computadoras. Ese es el espacio donde los vecinos vienen y se sientan para estar en momentos que tienen tiempo monitoreando. Y es así que obtenemos toda esa información de lo que sucede en las calles. Ante el incremento de robos por su barrio, gracias a que los delincuentes se concentraban en un parque, sus vecinos le pidieron que coloque cámaras en los alrededores. Es así como esta iniciativa fue creciendo, hasta casi colocarse a la par de la logística de varias municipalidades. De esta forma, han logrado el monitoreo de la mayoría del distrito. Teniendo algunas zonas supervisadas, casi en su totalidad. Este sector de acá, de San Juan de Miraflores, este pequeño sector que es la parte de la organización del Arenal, San Francisco de la Cruz, San Juanito, Ciudad de Dios, Zona Cá, está coberturado casi, casi al 99% en cámara de seguridad. Tenemos un sector de la zona urbana también, de San Juan de Miraflores, que pertenece al margen derecha de la Panamericana Sur. Ese sector sí no tenemos nada. Hemos llegado a coberturar prácticamente o a instalar cerca de mil cámaras de seguridad, ¿no? En la que todo este sistema, obviamente, ya quedó chico. Todo esto que tenemos acá y requerimos, obviamente, también de un personal que se dedique a monitorear estos sistemas, ¿no? Para darle, digamos, explotar bien estos equipos para prevenir el tema de la delincuencia. Sin embargo, todos estos esfuerzos no terminan siendo suficientes. Si bien es cierto, hay vecinos que se turnan para observar lo que sucede a través de las cámaras, esto solo sucede por horas y no están capacitados para vigilar eficazmente esta tecnología. Por ello, cada vez que son asaltados, tienen que acudir al centro para buscar el registro de lo ocurrido, con fecha y hora. El nombre de una de las víctimas es Diego, quien precisamente es yerno de Jaime. El pasado viernes 5 de este mes, Diego recibió a este repartidor de delivery en la fachada de su casa. Era un pedido común y corriente, como el que tantas veces realiza. Sin embargo, en esta oportunidad fue sorprendido por asaltantes. Y en este caso yo me acerco ya para pagarle en este momento con el celular, ¿no? Porque no tenía sensibilidad para darme vuelto. Yo estoy con la cabeza agachada y en eso no me doy cuenta ya. Y en este caso acá vamos a ver cómo aparece la moto con estos dos sujetos. Y es donde me hace la demanda de la pistola, ¿no? Y obviamente yo para no arriesgar mi vida doy mi celular, ¿no? Se quería llevar la moto motorizada también de delivery y él no hizo, ¿no? Le dijo, por favor, no seas malo, es mi trabajo, le dice, ¿no? También le quería quitar el celular y en este caso yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a seguirlo, le digo. Es este mismo sistema de videovigilancia el que nos permite ser testigos de la siguiente escena. Vemos a este joven que camina por un costado de la pista en la calle Alberto del Campo. Ensimismado en su celular se abstrae de lo que sucede a su alrededor. Y de esa forma continúa su camino. Esta distracción le costará el objeto al que tanta atención le presta. Segundos después, los ladrones que asaltaron a Diego aparecen. Interceptan al joven. Uno de los ladrones se baja de la moto y le sustrae el equipo móvil en menos de tres segundos. Con un nuevo robo continúan su camino. Un camino que no tiene otro sello que el del robo. Los dos delincuentes a bordo de la moto quisieron completar su jornada con un asalto más, que también fue captado por las cámaras de seguridad. En la calle Pastor Sevilla se estacionaron en las inmediaciones de una ferretería y asaltaron a una persona que se encontraba sentada en la vereda. Pero fíjese bien lo que sucederá a continuación. Tras ellos aparecen Diego y el repartidor a bordo de la moto. Intentaron cerrarles el camino para evitar que huyan. Pero la maniobra les salió mal. Perdieron el control y terminaron en el suelo. Cada uno de los movimientos de los delincuentes fue captado a detalle. Este nivel de precisión es posible gracias a la red de videovigilancia que Jaime ha sabido impulsar. Sin embargo, su iniciativa no solo le ha generado réditos, sino también enemigos. A tal punto que solo un año después de haber comenzado con esta red, vio la muerte cara a cara. Ocurrió el 9 de agosto de 2019. La cámara de videovigilancia nos muestra la llegada de Jaime a su casa a las 11 y 23 de la noche, luego de recoger a su hija de la universidad. Mientras caminan, conversan. Se nota que Jaime le dice algo a su hija. Voltea para mirar hacia la esquina y al no observar a nadie, abre la puerta de su casa. Sin embargo, aparece en escena un sujeto que venía detrás de ellos y trata de acercarse corriendo. El sujeto se lleva las manos al bolsillo de su polera, saca un arma y apunta. Ahí es cuando yo veo esa imagen, agarro, empujo a mi hija que la tenía a mi costado, me meto y cierro. Obviamente me vine así de reojo para verlo porque él me gritó. Me gritó amenazándome, ¿no? Y yo también le comencé a responder gritándole. Le decía, ya te he visto, te he reconocido. Lo cierto es que a pesar del riesgo que corre, la iniciativa de Jaime no ha menguado. Todo lo contrario, ha tratado de expandirla por todo el distrito. Es así como su red de videovigilancia abarca incluso los mercados. Tal es el caso del Centro de Abastos Familias Unidas, donde el comité contrató a Jaime para que le instalen un sistema de monitoreo mediante cámaras y lo enlazaron a su centro artesanal de videovigilancia. Gracias a nuestra cámara de seguridad nos encontramos protegidos y pues estamos en contacto con la comisaría. Aquí en nuestro mercado tenemos un personal especializado y capacitado para que pueda manipular nuestra cámara de vigilancia y así poder transmitir así con los vecinos. Todo este esfuerzo para protegerse no es exagerado, sino que nace a partir de una muy mala experiencia. El pasado 8 de diciembre, delincuentes armados ingresaron a este mercado a las 6 y 24 de la tarde y asaltaron a todos los comerciantes de los puestos que aún estaban abiertos. En este caso, la cámara captó a los tres ladrones que llevaban gorras blancas y mascarillas cuando irrumpieron en este stand. Uno de ellos saltó el mostrador y amenazó al encargado que se encontraba adentro, mientras que otro espantó a la vendedora que estaba acomodando los productos. Revisaron al detalle la caja y el puesto para llevarse todo lo que pudieran. Esto frente a los demás comerciantes que nada podían hacer. Incluso vemos a esta señora caminar, quien al darse cuenta de lo que sucede, huye corriendo. Frente a la acción de los vecinos, cabe preguntarse, ¿qué han hecho las autoridades del distrito por la seguridad de sus vecinos? Para averiguarlo, buscamos a la regidora municipal María Godos, quien fue la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el 2023. La encontramos en su oficina sola, como está la gran mayoría del tiempo. Revisa algunos papeles. En su escritorio tiene una pila de ellos. Lamentablemente son solo eso, papeles. La labor que pudieron hacer por la seguridad del distrito fue casi nula. El sistema de la comisión es trabajar en equipo con los regidores. Y yo no puedo hacer nada si no cuento con el coro un reglamentario. Lamentablemente este año 2023 no hemos podido hacer mucho porque no he tenido el apoyo de la comisión, de los demás regidores que son de la comisión. Esta situación de abandono e ineficacia nos recuerda a lo que observamos hace exactamente dos años, en enero de 2022, durante la gestión de Daniel Castro Segura, cuando encontramos cámaras de videovigilancia empolvándose en un almacén sin razón alguna. Aprovechamos nuestra presencia en la municipalidad para buscar a la actual alcaldesa Delia Castro Pichigua para que nos comente el trabajo que las autoridades están realizando para monitorear sus calles y compararlo con la iniciativa ciudadana. Después de un año, a pesar de las dificultades financieras y económicas que hemos tenido, hoy ya tenemos 40 cámaras activadas. ¿Pero en un año nada más han tenido 40 cámaras? Usted comprenderá, cuando uno asume la gestión, todas las municipalidades asumen en quiebra. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos recuperado esas cámaras. Tras estas declaraciones, y luego de mostrarnos los patrulleros y motos que su gestión ha comprado para dotar de herramientas a serenazgo, la alcaldesa se refirió a la posibilidad de interconectar el centro de monitoreo de Jaime Espinosa con el sistema de la municipalidad. Lamentablemente, dentro del convenio ellos piden que le paguemos 20 mil soles por todo lo que es mantenimiento de las cámaras, nos están pidiendo camionetas, nos están pidiendo escaleras, equipos para poder trabajar. Y como comprenderán, en gestión pública no se puede disponer dinero si el marco legal no te permite. Disculpe que le corte, pero sinceramente, lo que usted está diciendo no está bien. Nosotros no estamos pidiendo nada, solamente estamos pidiendo interconectar las cámaras y está bien claro en el documento que se lo voy a ver, podemos reenviar si gusta. Ya en su oficina, la alcaldesa mostró los documentos. Tiene también condiciones para firmar un convenio interinstituto, con los vecinos, pero después anexan también juntamente con un documento, ese documento de una empresa privada. Con él tendría que firmar yo el convenio, donde tendría que pagar por mantenimiento 20 mil soles. Uno es el convenio que se presenta, en el cual no se pide nada, simplemente interconectar los equipos a lo que ellos tienen, a su centro de monitoreo. Me dijeron, bien claro, a ver, ¿cuánto nos costaría esto para que nosotros podamos mantener o tener ese equipamiento e interconectarlos? Bueno, yo le digo, obviamente eso tendríamos que consultarlo con una empresa que se dedica a esto. Entonces, sí, por favor, sáqueme usted un prorrateo de todo lo que implica para que estos equipos se mantengan. ¿Se interconectarán las cámaras de Jaime con el centro de monitoreo municipal? De ser así, ¿cuándo ocurrirá? La alcaldesa se comprometió a revisar el tema. Entonces, ¿ustedes se comprometen a ver este tema? Si usted nos acompaña en este camino de poder interconectar, ver la viabilidad, con el mayor gusto, esta gestión es totalmente transparente, estoy mostrando documentos. Mientras las autoridades continúan buscando la forma de abordar la crisis de seguridad, los vecinos tienen que vivir casos como estos todos los días. Por lo pronto, por irónico que parezca, su única tranquilidad reposa en saber que, por lo menos, los delincuentes están siendo grabados. Ojalá que la municipalidad logre ponerse de acuerdo con Jaime Espinosa para integrar los sistemas y dar mayor seguridad al distrito. Aunque, por supuesto, la vigilancia por cámaras no garantiza que los crímenes no se realicen. La vigilancia ayuda porque desalienta de alguna manera, pero se requiere un trabajo mucho más grande y es el trabajo que tiene que realizar el gobierno en general. Y vemos que están enredados en esta historia de sacar gente y atribuir faltas a gente y no vemos más bien planes concretos y eficientes para bajar la criminalidad en nuestro país, que cada día está peor. Es duro decirlo, pero si no lo alertamos y si no reclamamos a nuestro gobierno, entonces, ¿cómo se va a solucionar? ¡Gracias!